La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios Gracias te damos, amén y amén Toma asiento Iglesia Abrí tu Biblia en el Salmo 46 Porque en esta noche Dios quiere que nosotros entendamos Que Él es nuestro Dios Él quiere que entendamos Quiere que entiendas Iglesia Que aunque vos tengas problemas Aunque vos tengas situaciones difíciles Aunque vos quizás hoy estés pasando por una tormenta Por una enfermedad Por un problema en tu familia Dios quiere que en esta noche entendamos Que Él Él es el que pelea por nosotros Que Él es un Dios todopoderoso Capaz de darnos todo lo que necesitamos En esta palabra que yo te voy a leer en esta noche Y de eso quiero hablarte Dice Dios Es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En medio de los problemas De las tribulaciones Por tanto No voy a temer Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar Aunque bramen y se turben sus aguas Y tiemblen los montes A causa de su graveza Dio a Él su voz Se derritió a la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Vengan y vean las obras del Señor Él ha puesto asolamientos en la tierra Él hace cesar las guerras Hasta los fines de la tierra Él quiebra el arco Corta la lanza Quema los carros en el fuego Y en esta noche Iglesia Dios te dice Estén quietos Estén quietos Y conozcan Conozcan que yo soy Dios Estén quietos Dice su palabra Y conozcan que yo soy Dios Yo seré exaltado entre las naciones Seré enaltecido en la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob En esta noche Dios te dice Que en medio de las situaciones Que vos estés pasando No tengas miedo Cuando leemos acá esta palabra Vemos y podemos entender Quién es Dios Por eso Él dice Quiero que se queden quietos Y que conozcan que yo soy Dios Él es capaz De hacer todas estas cosas Que hemos leído acá Y ahora Levantate de la silla de nuevo Porque Espero que lo sepan Y si no lo saben Lo vamos a leer Acá hay un coro Que se hizo Con esta palabra Y si no lo saben Los músicos Lo cantamos nosotros A capela Pero Vamos Dios es nuestro amparo Y es nuestra fortaleza Es nuestro pronto auxilio En las tribulaciones ¿Quién lo sabe? A ver allá ¿Quién lo sabe? ¿Iglesia lo sabes? ¿Lo sabes? A ver Graciela Sola ¿Lo sabe? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos Palmas Dale la gloria Cantemos la palabra de Dios Que está viva Y que es poderosa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Aunque se traspasen ¡Sí! Tienes que confiar Aunque la tierra tiene Tienes que confiar Tienes que confiar ¡Iglesia! ¡Sí, señor! Si no lo sabés Leé la Biblia Si no lo sabés Leé la Biblia Que está ahí escrito ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Su palabra! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Más su palabra No pasará! ¡No! 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 ¡No pasará! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No pasará! ¡Vámonos! ¡Una vez más! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Por esta promesa tan preciosa! ¡Todo! ¡Todo! ¡Aquí la tierra tiene ¡No! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Vamos a confiar, señor! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡A su palabra ¡No pasará, iglesia! ¡No! ¡No! ¡No pasará! ¡No, no, no pasará! ¡Gracias! ¡Gracias, pastor! ¡Gracias! ¡Séntate! ¡Tenemos que confiar! ¡Tenés que confiar! Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas Sábados 19.30 Y los domingos Reunión de jóvenes a las 18 horas Venía a encontrarte con tus sueños ¡Gracias, cariño!